Bienvenidos a Tips Esmas, donde hablamos de tecnología en tu idioma. Liliana, la próxima quiere enviar una fotografía a Los Ángeles, California, a través de su correo electrónico de Esmas. ¿Cómo se hace, Gino? Claro que sí, Liliana. Mira, cuando esté dentro de tu correo de Esmas.com, selecciona crear mensaje y después selecciona anexos. Te abrirá esta ventana. Ahora selecciona examinar para abrir la página en donde debes ubicar la foto que quieres enviar, la cual encontrarás según el folder en donde la hayas guardado. Para hacer un ejemplo, voy a abrir el folder de mis documentos. Luego el folder de mis imágenes, selecciono la foto que quiero enviar, le pongo abrir y aparece el nombre del archivo en este recuadro. Ponemos agregar y ya está en el recuadro de Nexos para enviarse. Es el mismo proceso que se utiliza para enviar documentos. Así es. ¿Ves cómo sí estoy aprendiendo? Siguen enviando sus dudas a tips.esmas.com, donde con gusto aclararemos todas sus dudas. Tips es más, donde hablamos de tecnología en tu idioma.